Bueno, vamos a ser nosotras un grupo portante y ellos que lo llevan en un carretillo, ¿no? Que serán pernicoltantes. No sé. Es como lo de las tetas, se te han caído las tetas, perdona. A ver si es que tú los huevos los llevabas al cuello. Perdonadme, pero es que a mí hay cosas no me mejor un poco, loca. Las señoras diciéndote, no, es que a no sé quién, ponen una foto de una señora estupenda, con 50 años, ya, pero es que tiene las tetas caídas. Perdona, es que a ti los huevos te vuelvan desde que naciste. ¿Dónde está el problema con la ley de la gravedad? Hasta eso vamos a invalidar ya la ley de la gravedad, o sea, es que es súper fuerte. Pero bueno, vamos a las personas estantes. Yo creo que las mujeres en estado de gravidez, que dice la RAE, o en estado de buena esperanza, que es así contra los años 50. Las mujeres en estado de buena esperanza. Mira, podríamos decir personas en estado de buena esperanza, que bonito, que... Ay, lo voy a proponer mañana en Twitter, a ver si ya me he quitado. Me sabe a devolver a mi punto. Bueno, me centro, que a mí las polémicas me dan mucha risa, porque es que al final me parece que todo el mundo tiene derecho a equivocarse, ¿no? Pero el caso es que se hacen propuestas con la persona gestante, se va a ir por la cabeza. ¿Serán mujeres embarazadas? No. Aquí hay dos formas de verlo. Solo se embarazan las mujeres. O hay personas que no son mujeres y se pueden embarazar. Bien. Solo se embarazan las mujeres. Y embarazadas. ¿Qué necesidad tienes de decir mujeres delante? Si has dicho mujeres delante, estás dando la opción de que si hay mujeres embarazadas, haya otra cosa. Embarazadas. Y embarazadas. Fin. Si esa es tu forma de ver el mundo, la única forma de nombrarlo es eso. Porque no decimos hombres abogados, pero sí decimos mujeres abogadas. ¿Por qué? Porque nos parece que hay que hacer énfasis porque hay otra posibilidad. Aunque sea innecesario, de acuerdo a la dinámica de la lengua, si tu forma de ver el mundo es que solo se embarazan las mujeres y solo embarazadas. No le pongan tu espalda. No empezamos a reivindicar cosas que no tocan. Ahora, si piensas que hay otras posibilidades y tú quieres petarle la cabeza al sistema, porque hay personas gestantes para disimular de hombres embarazados con un par, mujeres embarazadas y hombres embarazados. No lo he visto puesto ni una sola vez. Mujeres embarazadas y otras personas gestantes. Pues dilo que los hombres embarazados no tienen derecho si tú crees que existen. Dale. Pero no queremos mantener la corrección, que no nos vayan a llamar la atención. Y como no nos importa no nombrar a las mujeres, los subsumimos ahí. Porque al final todo pasa porque queremos nombrar a alguien. Cuando exigimos a las mujeres que se nos nombre, molesta, pero hay que nombrar al resto del mundo. Porque las únicas que hemos aprendido desde que aprendemos a hablar, que tenemos la obligación de quedar subsumidas en los colectivos, somos las mujeres. Esa es la razón. Nos han enseñado a través del lenguaje a interiorizar mecanismos de discriminación. Y los tenemos tan interiorizados que voluntariamente nos escondemos detrás de la botacal que aparezca y ahora nos escondemos detrás de la E porque nos la piden y decimos que sí. Y si mañana nos piden escondernos detrás de la I, pues también diremos que sí. Pero nadie pide la I. ¿Por qué nadie se pide la I? ¿Qué palabras tiene la I? Porque eso también está estudiadísimo, no es que lo diga yo. Tú dices bikini, mogollón. Ni, ni, montón. Tú dices la I y se quiere... Esa no la quiere nadie. A quien le toque la I, yo no sé. Tiene peligro. Y cuando llegue la U, nos vamos a ver porque todo pasará en algún momento. No sabemos después de cuánto tiempo, pero todo pasará. Así que vamos a retomar un poco y vamos a pensar en ese ámbito de no discriminación. Vamos a pensar si las propuestas de utilización invisibilizan. Invisibilizar no es solo no nombrar. Es no nombrar algo que está ahí a la vista o bien dejar de nombrar de manera específica para nombrar de manera genérica algo que se nombraba. Había embarazadas, no digas personas gestantes, para meternos al 99% de las embarazadas en personas gestantes. Eso también es invisibilizar. Y no hay ningún motivo ideológico detrás. Hay un motivo de lógica de no discriminación. Entonces, lo puedes argumentar de muchas maneras, pero yo creo que la no discriminación, para quien no quiere discriminar, es la herramienta más fácil de entender. Porque no va contra nadie, va a favor. Si tú no quieres discriminar, no invisibilices. Si tú no quieres discriminar, no subordines. Y tenemos a una ministra que dice niños, niñas, niñas, y pone la O delante, y la A detrás, y la E la última. Y lo hace con la intención de incluir a todos y de no invisibilizar a las mujeres. Yo esa intención se la concedo, aunque esa mujer a mí me parezca que podría hacerlo bastante mejor, pero eso es una opinión personal. Pero dice la O, dice la A, dice la E, alguna vez dice la A, dice la O, dice la E, pero mirad que le pongo atención, nunca la he escuchado decir la E en primer lugar. Y casi siempre cuando la utiliza está en contexto en los que hay personas no binarias a las que se quiere referir, y nunca están las primeras. ¿Por qué? Pues porque piensa en vocales, piensa en neutralizar, pero nunca piensa en no discriminación. Entonces está jerarquizando y discrimina a través de esa jerarquización. Hay una cosa que me parece muy interesante de la evolución de tus libros, porque este es el tercero, y creo que el primero dice algo así como, es como subtitular, dice algo así como, hablar con lenguas inclusivas sin que se note demasiado. Y ahí es el tercero, ya, que se note. Eso, claro. ¿Por qué, cuál es, o sea, de dónde viene ese cambio, y por qué hemos llegado todas a esa conclusión de, que se tiene que notar, que para romper el marco conceptual es que se tiene que notar, y dices, si no, no estás haciendo ningún cambio para nadie, para nada, más que para ti, para estar mejor, ¿no? Sí. Bueno, el, cómo usar el lenguaje inclusivo sin que se note demasiado, el subtítulo no era tanto porque no se note, porque no cambia el marco conceptual, porque no tanto por no molestar, sino porque yo tengo la certeza absoluta de que, si se nota demasiado, lo estás haciendo mal. Si alguien se está fijando todo el rato en que tú estás usando el lenguaje inclusivo, al final estás buscando dónde hacer la inclusión y dejar de escuchar el total del mensaje. Yo he estado en muchas conferencias donde ha llegado gente a hablar delante de mí, o yo he estado como oyente, y decía, llegaba alguien y decía, buenas tardes a todos y todas, y aquí viene otra de estas expresiones muy finas que uso yo, y por eso estoy a punto de entrar en la RAE, es que cuando nos dice, buenas tardes a todos y todas, la gente hace, y aprieta el culo. Vas mal. Han dejado de oír, hay algo conectado entre los agujeros de nuestro cuerpo, y cuando aprietas el culo, pues ya no oyes. Esto hay que estudiarlo, yo no soy de las ciencias, pero ahí lo dejo, si alguna se dedica a la cosa, la relación entre los uno y los otros, habría que estudiarlo. Pero dejan de escuchar automáticamente, porque es como, vaya, empezamos a mojar en todas y todas, ya nos van a poner la cabeza como un bombo. Y dejan de oír. Y como yo me, muchas veces, a ver, el lenguaje como herramienta política tiene un poder indiscutible, el poder de petarle la cabeza a alguien diciendo algo que no se espera, esa capacidad de incomodar a través del lenguaje, y hay una idea que a mí me parece muy interesante sobre cómo los hombres han tenido siempre el privilegio de la comodidad, de la comodidad a todos los niveles, la comodidad al estar, la comodidad al ser, la comodidad de sentirse bien en casa, en los espacios públicos, en que todo se organice para que no se les incomode, hay un señor y un montón de mujeres, y entonces empiezas a usar masculinos genéricos para no incomodarlos, y si se incomodan ellas, que les den. Ese privilegio de la comodidad también no ha sido, o ese derecho a la comodidad no ha sido hurtado, por eso es un privilegio, nadie deja de hacer cosas para que nosotras nos sintamos cómodas, no nos sintamos violentadas, no nos sintamos... Bueno, pues, romper esa comodidad a través del lenguaje es muy sencillo, pero a veces eso es una maniobra política, pero es una pésima estrategia política, porque si te han dejado de escuchar, a lo mejor tenías cosas interesantísimas que decir, y claro que también me he dado cuenta que en política se utiliza mucho el lenguaje inclusivo para que se fijen en la tontería de las vocales y no se fijen en el resto de lo que están diciendo. Así de veces, que lo tengo súper analizado. Voy a liar el lío con las vocales, y ahora ya lo que diga, porque da igual lo que va a ser el titular, va a ser la vocal o las vocales, entonces ya está. Pero sin que se note demasiado, era por eso. Utiliza el lenguaje de manera política, pero mejor como estratégica que como maniobra de distracción. Yo no quiero que el lenguaje sea una maniobra de distracción, yo quiero que el lenguaje nos sirva a las mujeres para cambiar el mundo. Una herramienta más y no la única. Porque muchas veces nos dicen, bueno, es que en vez de dedicarte a la tontería del lenguaje inclusivo, pues podría estar en África evitando la ablación de clítoris. Tú también. Que me lo dice también. Pero vamos, que no voy a ir a África. Que voy a ir hablando en el idioma que pille, en el que pueda, con el que me entienda, pero que voy a utilizar lenguaje. Que no voy a ir callada. Que lo puedo hacer a la vez, quiero decir. Que yo entiendo que haya quien no pueda hacer las cosas a la vez, pero hay quienes sí podemos que lo dejen libremente. Así que el sin que se note demasiado era eso, ¿no? Utiliza el lenguaje de manera no sexista o de manera inclusiva, dependiendo de las herramientas que utilices y de tus objetivos, pero para conseguir el objetivo final. Que el objetivo no se quede solo en el llamar la atención, en el si no puedes hacer otra cosa. Porque tienes dos minutos, pues entonces dale. Pero si tienes que elaborar un discurso, y tiene que ser largo, y están todo el rato, es como cuando alguien tiene una boletilla, y dices, no, 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 vale, 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 y llega un momento en que solo oyes el vale. Han dicho cosas interesantísimas, y tú solo oyes esa última palabra de cada frase. No eres capaz de decir qué más han dicho, porque tu cerebro registra el vale. Pues pasa igual. Si las herramientas son muy evidentes, y yo me di cuenta que el principal inconveniente que produce rechazo, lo que más rechazo produce, es la utilización sistemática de las mismas herramientas. Que puede ser el personas que, o pueden ser las vocales. Si hay variedad de herramientas, nadie lo reconoce. Por eso memoria de risa, cuando ese partido color verde vomitera, pues decidió que iban a mentar el lenguaje inclusivo. Ni pasándoles por encima lo reconocen. Si es que no lo reconocen. ¿Cómo van a mentar la utilización de un lenguaje si no eres capaz de saber qué es lenguaje sexista o lenguaje inclusivo? Claro, si todo el mundo pone vocales, pues obviamente van a decir por esto, pero quitas la E, quitas la A, porque estamos todos en masculino y a la alegría. Pero no es el caso. Entonces, ese era el motivo de ese subtítulo. Pero conforme han ido avanzando los libros, porque en Mujer tenías que ser, analizo los diccionarios y me fijo más que en la manera de decirlo, o en las palabras concretas, en Mujer tenías que ser, lo que se hace es un análisis de cómo nos influye la manera en la que se nos nombra. Y de las expresiones también, que no necesariamente son gramaticalmente excluyentes, pero están ahí. Y esa asimetría de tratamiento y cómo interiorizar un mensaje de subordinación permanente a través de todos los medios, de la cultura popular, de la cultura académica, cómo empezamos a pensarnos como ajenas y a mirarnos con mirada ajena desde la infancia prácticamente. Y cómo nos vemos en modo error como cuando hacen una foto de 50 personas y la ponen en una red social y estás tú. Entonces tú te vas y haces... Y la pones así grande porque te vas a tu cara. Las otras 49 personas han desaparecido. Vas a mirarte tú. Y entonces... Vaya pelo, vaya cara, vaya boca. Con los gestos que yo hago, con lo que yo me muevo, con... Yo jamás me veo bien. Ya he dejado de mirarme porque he perdido la esperanza totalmente. Pero ese modo error lo tenemos implementado de una manera tan sutil y además tan indeleble que incluso con la experiencia de muchos años de no mirarte en modo error le tienes que poner un cortafuegos porque te sale por defecto. Y en punto de boca volví como al origen. Pero diciendo, mira, pues si no lo entendéis con sutileza os lo voy a poner ya con ejemplitos, ¿no? Y si es cierto que cuando escribí ni por favor, ni por favor, la E yo la tenía ya estudiadísima porque en muchos países de Latinoamérica había quedado súper fuerte y yo sabía que ya venía a toda velocidad pero no era algo que interesara a todo el mundo como interesa hoy. En estos tres o cuatro años la evolución social ha sido muy rápida y el interés se ha multiplicado de manera exponencial. Pero me parecía que introducir un debate que en ese momento no aportaba nada porque muy poca gente iba a entender el contexto en el que se producía pues iba a quitar espacio para cosas que me parecía que en ese momento hacían más falta. Aquí ya tenía que entrar porque estaba a la orden del día y iba a parecer que estaba sorteando la polémica del quinquenio y que estaba intentando esquivarlo y en realidad para nada porque lo tengo súper claro y también sé que mi posición de que la E como específica me parece estupenda sin embargo por la genérica no paso. De la misma manera que no paso por la imposición de etiqueta. Yo no soy cis y entonces si alguien me dice no, es que tú como cis mujer no, no, perdón. Yo no soy mujer. Tú te puedes poner todas las etiquetas que quedan yo las respeto dime cómo quieres que te llame yo te llamaré pero a mí no me digas esto. Porque creo que todo el mundo tiene derecho a nombrarse y no podemos negarle a nadie el derecho a nombrarse de la manera en la que quieres ser llamada. Pero no podemos negarnos ese mismo derecho y subsumirnos en el primer nombre la primera letra la primera vocal o la primera etiqueta que nos quieran poner. Yo sé perfectamente y lo tengo muy asumido desde que maduré en mi posición que no es una postura compartida pero me parece que soy capaz de argumentar por qué mi posición es esa. He intentado dar luz a quienes no lo tenían muy claro para que puedan o bien posicionarse o bien seguir profundizando profundizando en ese tema. No sé si queréis llevarlo muchísimo, no sé si queréis preguntar